Hola, soy Morgan. Estoy entrenando a Adapto Médico en Family Practice. Hoy les hablo por la necesidad que tenemos de cuidar nuestras familias y la comunidad. Ayúdanos a proteger a todos de COVID-19. Mantén una distancia física de 1.5 metros o dos pasos grandes. No le das la mano, abrazas o besas a otras personas. Puedes hacer el gesto de saludo con tu mano. Es necesario mantener distanciamiento social en el trabajo y en cualquier junta comunitaria o familiar. Respeta las reglas para juntarlas en público. Tenemos que tomar esto seriamente. Lévete las manos por lo menos por 20 segundos. La buena DNA de tus manos es muy importante. Si necesitas toser o estonudar, por favor usa un apañuelo desechable y bótalo en la basura. También puedes toser o estonudar en la parte interior del codo. Si estás con fiebre, te duele o pica la garganta, tienes mucosidad en la nariz, tos seca o dificultades al respirar, debes quedarte en casa. Si tienes alguno de estos síntomas, aunque sea leve, por favor hazte la prueba inmediatamente. La prueba es gratis, rápida y fácil. Habla con tu doctor. Él te dará las instrucciones para proceder. El personal de las clínicas usará máscaras, guantes y protecciones faciales. Usarán un algodón para tomar una muestra desde tu garganta a tu nariz. Después de la prueba, debes ir a casa y quedarte allí hasta que te sientas bien o hayas recibido los resultados de tu prueba por mensaje de texto. Tu doctor está aquí. Para ayudarte, por favor hazte la prueba. Ayuda a detener la transmisión de COVID-19.